hola compañeros y compañeras qué tal bienvenidos un día más al canal bienvenidos para ver una revisión una revisión de la lederman que la coja bien esta lederman o ht una lederman que ya está descatalogada una lederman pensada para uso militar una lederman que ht significa one hand tool pues herramienta a una mano porque todo se puede abrir con una manita mientras que tienes cuerda sujeta agarrando algo lo que sea pues con una manita la puede abrir todas las herramientas son todas las herramientas exteriores ahora lo veremos trae una peculiaridad que también me interesa que la que la sepáis y ya está venga antes de nada suscríbete si no estás suscrito activa la campanita dale like esas cosas pues suscríbete y vamos a ver vídeo bien pues aquí tenemos no esta lederman o ht que por aquí lo pone que ahora también nos fijaremos mucho en lo que viene siendo el esqueleto no digamos la del de la herramienta no quiero que os fijéis en estos dibujitos no esto tiene tiene su cosa curiosa ahora vamos a ver bien vamos a hablar de medidas y esas cosas peso un peso me sale a mí de 267 268 gramos con esto mide de ancho 1 4 centímetros por 2 por 11 y medio de largo una vez abierta que ahora la veremos también eso nos vamos a los 17 centímetros vale la pinza va por muelle no lleva veis que se abre pues eso lleva muelle la apertura y cierre ya veis que va por raíles por eso con un simple giro de muñeca otra que le da la botella giro de muñeca se abre muy bien y para cerrarla poco también no pulsas aquí y tiras para atrás y ya está o se la daba la vuelta y sería por peso caía bien él la cosa que trae esto porque dentro no trae ninguna herramienta son todas herramientas exteriores y con la posibilidad de abrir a una mano de ahí viene por lo de one hand tool podemos abrir este destornillador pequeñito vale que si os fijáis ahí tiene el dibujito tiene seguro todas las herramientas traen seguro incluso la pinza que ahora veremos destornillador philips poquito largo este me gusta este estornillador me gusta también con su seguro y aquí si os fijáis por ahí tiene el dibujito del philip abrimos la siguiente pues ahí tenemos el abre lata con abre botella también con su seguro y aquí tenemos este destornillador plano que también nos sirve de palanca hay que no sé no se vaya la imagen bueno pues ahí está también con su seguro y apertura pues también a una mano aquí tendríamos la sierra una sierra qué cortita es cortita tiene pues cinco centímetros la parte útil de los dientes no aquí pierde un poquito pero bueno pues 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 que son herramientas que son cortitas aquí tenemos no vamos a ver herramientas largas a vi por aquí tenemos la hoja perlada vale que también de filo útil aquí nos vamos al cinco y medio cinco centímetros y medio una hoja perlada la verdad que está chula qué más tenemos la hoja principal de corte la quiero para la última sierra teníamos hoja perlada esta la herramienta esta de está pasando una moto destornillado plano por aquí y aquí tiene un corta corta cinturones corta cabos pues que está bastante afilante vale y también con su seguro y ahora sí vámonos a la hoja principal por acá lo bueno que tiene eso por los dibujitos y te dice que esa cosa que está oye pues está gracioso la verdad que a mí me ha gustado la hoja una hoja como vemos clip point clip point digo yo drop point muy acentuado 5 centímetros y medio también de filo útil se va a los no a ver que si eso se va a los 6 de de lo que viene siendo el el largo total que me recuerda mucho a ver si la tengo por aquí a la esqueletul la hojita de la esqueletul veis tener así también el mismo el mismo tipo de punta mancha la esqueletul pero bueno me he puesto esta hojita ahí pero en fin y eso pues que más herramientas tiene hemos dicho tiene 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 más esto 9 el la pinza trae aquí un seguro vale ahí tiene que estar hasta dentro metida esto se gira y ya pues no sale si lo quitamos que no tengo espacio pues si sale eso es una cosita que quería enseñaros y otra cosa curioseta que está aquí veis veis el boquetito ese eso lleva una rosquita y debo te diréis ¿para qué? porque esta herramienta está en zapas militares vale y esto nos sirve de maneral para poner una baqueta para limpiar el fusil vale voy a quitar la botella porque te estoy dando de viaje y ahí abajo y aquí pues esto pone tu tu baquetita y para limpiar el fusil pues va perfecta todas cosas que yo creo que es la primera que ponen la baqueta aquí en un vídeo en youtube en español perdón y nada que estas son las cosas ahora quería compararla con las MP de Gerber aquí las tenemos aquí tenemos por ejemplo esta más chiquitita que trae pues también también poquitas herramientas el problema que tienen estas bueno aquí trae un poquito más ¿vale? es el problema que tienen estas multi que al tener los raíles ocupados ¿no? los mangos ocupados para usarlos como raíles para esta pinza pues el problema que trae ese que las herramientas son cortitas no no son muy grandes y claro pues una pinza pues con ese problema aquí en la MP también por lo mismo pasa igual aunque creo que esta trae un poquito más de herramienta y trae por ejemplo trae una hojita perlada trae la hoja principal lo que pasa es que aquí tiene que estar abriendo la herramienta para poder sacar no tiene que estar abriendo y abre en cambio en esta pues no simplemente con una mano pues ya lo tienes todo a mano que oye pues son el mismo concepto pero con cositas diferentes que la verdad que si queréis verla tanto la la MP600 como la 400 aquí tenemos las dos pues por aquí arriba os dejaré un enlace y las veis ¿vale? y nada más que esta más chiquitita esta sería la más parecida ¿no? más que la otra y aquí las tenemos y ahí están venga cambiamos la cámara y seguimos con el vídeo y bien pues esta ha sido la revisión de esta ya la estoy cogiendo otra vez al revés o HT de Lederman que pues eso ya entiendo yo la relación amor-odio ¿no? que tiene la gente con esta herramienta herramientas cortitas el sistema de apertura me gusta muchísimo pero claro el resto de herramientas se queda corto ¿no? los que nos gustan una hojita de corte un poquito más grande la sierra sobre todo ¿no? que no te da para mucho pues son cositas que pues no que no terminan convencer el destornillador pues si me ha gustado ¿no? este destornillador pues me ha gustado el y poquita cosa más sinceramente la forma de la hoja de la hoja principal de corte pues si me ha gustado como hemos visto ¿no? que se parece mucho a la Skeletal y ya está venga pues vamos a ir despidiéndonos ya sabe por aquí os dejo el Instagram que ya hemos llegado a los 3.000 estoy muy contento aquí también somos 3.000 y pico ya no sé si llegaremos a los 4.000 o no y si no pues nada pues los que somos estamos y los que estamos pues somos y nada más compañeros y compañeras ¡nos vemos! ¡Gracias!